¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin Y continuamos en FIFA 18 en el modo carrera con Millonarios Yo sé que les encanta, yo sé que les fascina Así que desde ya, por favor, vamos a reventar ese like Para seguir trayendo esta serie, este pedazo de serie que está muy 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 bueno Todavía un poquito consternado por el partido que se perdió Que perdió Colombia ante Paraguay Pero bueno, la verdad es que es increíble Y lo que más me asombra son los medios de comunicación Que el partido ya lo daban por ganado Que, o sea, son muy payasos los medios aquí en Colombia El partido ya se había ganado sin ni siquiera jugarlo Pero bueno, vamos al modo carrera amigos Que es lo que nos interesa, lo que nos pone felices en este momento Lo primero que vamos a hacer es agregar a nuestros jugadores prometedores Bueno, prometedores no, porque estos no son prometedores Son los jugadores que tenemos en Millonarios Que bueno, que avancen un poquito en sus stats En sus estadísticas Así que gracias a todos por sus comentarios Por sus opiniones y me dijeron que por favor trajera al capitán Yo ya había dicho unos capítulos En algún capítulo anterior Que quería traer a Román Torres Pero me habían dicho que no Me habían dicho que no Que porque era muy viejo Pero yo lo quería traer Yo lo quería traer A mí este jugador me encanta Así que Uy, pero son 24 días No, nos toca entrar a negociar por Román Torres De una vez Porque ya nos queda poco tiempo amigos O sea, ya Hoy finalizamos lo que son Negociaciones Ya después podríamos creo que subir juveniles Vale Pero Nos hace falta un central Algunos me dijeron que Cogiera el de Santa Fe Pero es que no me queda mucho presupuesto Vamos a ver el presupuesto amigos El presupuesto es de 3.500.000 No es mucho No es mucho Así que Vamos a ver Cómo está el asunto de Román 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 Torres No sabemos nada acerca de él Pero le vamos a dar en negociar compra Ay, el jugador no tiene ningún deseo De cambiar de aires Delegar compra Negociar sesión No amigos Y no lo podemos traer Increíble 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 Ahora no tenemos Defensa central No tenemos defensa central Vamos a echarle Un ojito A los que tenemos por aquí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Si tenemos algún Alguro que nos llame la atención Por ejemplo Este es José Luis Moreno De Lonce Caldas Podría tener buena pinta Bueno amigos Estamos aquí de vuelta No saben la cantidad De negociaciones Que hice Intenté traer Arboleda La negociación La negociación Está retrasada Intentamos traer A Zinc También está la negociación Retrasada Y A ver Aquí Intentamos traer A Challenger Estos están en los agentes libres Tampoco lo pudimos traer A Moreno Tampoco lo pudimos traer Y Aguilar Este es del capítulo pasado Que tampoco lo pudimos traer Así que bueno amigos Yo creo que nos vamos a quedar así Yo creo que por ahora Nos vamos a quedar así A menos de que Que ocurra algo Inesperado Vale Que ocurra algo inesperado En estos A lo último A ver Oferta de contrato Inaceptable Mi representante y yo Hemos revisado tu oferta de contrato Y creemos Las siguientes condiciones Son Más apropiadas Ehh Danilo Arboleda Vale Bueno vamos a ver Vamos a ver Este es el defensor central Vale Vamos a esperar un momento Osea voy a darle a adelantar A ver si de pronto El otro jugador Acepta No se Ehh Una contratación De último minuto Pero yo creo que Por ahora amigo Nos vamos a quedar así A ver A ver O si no aceptamos A ese central Y Pues lo intentaríamos Vender para el próximo Mercado de fichajes Ehh Pues dependiendo Que tal vaya Y Todo Pero no creo que Vayan a haber más ofertas No creo que vaya a haber Por ahora nada más Así que Vamos a darle Última vez Vale No pasa absolutamente nada Así que Voy a Traerlo Además que no es costoso No es costoso Este Arboleda Ehh Vamos a Bueno vamos a aceptarlo Vale Vamos a aceptarlo Así que En teoría En teoría Deberíamos ya tenerlo en el equipo En teoría O bueno Aquí lo tenemos Arboleda Vamos a ver un poquito Sus stats 91 de fuerza 21 años Un 88 No está mal No está mal Nos va a venir bien Para Para qué Para Para meterlo De vez en cuando Pero si Quería Un jugador Un central Mejor Así que Yo creo que Lo que si vamos a hacer O sea Voy ahora A ahorrar Y dependiendo Que pase esta temporada Para el próximo periodo De fichajes Traeríamos un Super central Un super Super central Porque Por ahora No pudimos hacer más Se acaba El periodo De traspasos Y también Vamos a esperar Lo que nos traiga Nuestro Nuestra cantera Vale Que también va a ser Interesante Porque fichamos Un super Ojeador A ver Bueno Ya se acabaron Las ofertas O sea Que Adiós Ahorita No vamos a negociar Por ahora No vamos a negociar Más Y se anuncia El jugador Del mes A ver Y veo A Alguien De millonarios Vale Es nuestro MCO Es nuestro MCO Que yo creo Que lo vamos A sacar Figura Y le metimos Una cláusula De recesión No No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Pero bueno Que vamos a hacer Yo creo que le podemos Dar minutos A A ver Le podemos dar minutos Para probar A Arboleda Vamos a darle minutos A Arboleda A ver que tal A ver Me dijeron Que metiera Tengo muchos jugadores Me toca Empezar A vender Ponerlos A la venta Bueno Vamos a meter Por aquí A Ponsa A ver si le damos Algunos minuticos Vamos a jugar Con el equipo Titular Y Arboleda A ver que tal A ver que tal Si fue un buen O mal negocio Y estaríamos Preparados Este sería El segundo partido Esta sería La fecha 2 Si no estoy mal Si mal no recuerdo De la Liga Águila Bueno amigos Estamos aquí de vuelta Millonarios Contra Atlético Bucaramanga Claro que si Va a ser un buen Partidito Necesitamos ganar Reafirmar La condición Del equipo Estamos jugando Bastante bien Y a ver si podemos Meter a Riascos Como goleador De la liga Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Porque está Jugando bastante Bastante bien Así que amigos Vamos a ganar Ay Nos salvamos Nos salvamos Vamos Ayarango Para adentro Vamos 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 Bien 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 Aranguito Tenías que meterla De primera Tenías que meterla De primera Pero bueno No pasa nada No pasa nada 1 a 0 Amigos 1 a 0 Bien Bien La primera que nos queda Excelente incursión Ahí tenía que entrar Menos más Nos queda El rebote 1 a 0 Amigos Magnífico No Uy Que Uf Que paradón Que paradón De Biconis Uy Otra vez Arango 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 Aranguito Uy Bien Bien Amigos Minuto 45 Estamos jugando Bastante bien No hemos Creado Demasiadas Ocasiones Pero bueno Por lo menos La una Que tuvimos Con Aranguito La metimos De una La metimos Para Irnos Al descanso 1 a 0 El equipo Está jugando bien Vamos a Dejar que Sigan Jugando un ratico Más Y ya Volveríamos Y ya Haríamos cambios Ay Arango 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 Eso Tenía que Ser Gol Gol Dios Que Locura De Gol Que Locura De Gol Y Arango Que No Se Para Y Todos Haciendo Y Todos Esperando Como Que Se Parara Por favor Parate Deja La Lesión Ahí 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 Y Logra Entrar Yo Creo Que Al Final Van A Dar Autogol Vale Yo Creo Que Al Final Dan Autogol Vamos A Hacer Cambios Amigos Pero Bien 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 Segundo Golecito El De La Tranquilidad Uy Que Paradón Amigos Bien 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 Ya Ganamos El Partido Minuto 90 Jugamos Bastante Bien Y Gol El Segundo Amigos El Tercero El Tercero Pero Este 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 Creo Que Es Quiñones Vale Bien 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 Excelente Amigos Excelente 3 a 0 Finalizamos El Partido Estuvo Un Poquito Apretado En La Primera Parte Esta En El Minuto 90 Para Asegurar La Victoria Y Estamos Goleadores Estamos Goleadores Eso me gusta Aquí tenemos A la hinchada Festejando Vale Una De Las Figuras Del Partido Sin Ninguna Duda Que Estoy Preocupado Con Johan Arango Porque Le puse Una Cláusula De Recesión Y No Quería Estoy Muy Arrepentido De Haberle Puesto Esa Cláusula De Recesión No Habrá Manera De Volver A Negociar Para Quitársela No Tengo Ni Idea Me Toca Mirar Eso Después Así Que Bueno Por Ahora Vamos A Poner Prometedores El Que Bueno Del Valle No Está Mejorando Mucho Y Tampoco Está Siendo Tan Influyente Así Que Me Gustaría Meter Aquí No Se Si El Central No Arboleda Tampoco Es Que Sea Un Jugador Prometedor A Ver Tenemos A Vega Pero Yo Creo Que Va Meter Aquí Al Arquero Al Arquero Al Defensor Central Vale Para Ver Si Lo Podemos Vender Para Ver Si Lo Podemos Vender Y Traer Y Traemos Un Buen Defensor Un Buen Defensor Bueno Un Mejor Defensor Para La Siguiente Temporada Así Que Bueno Aquí Está Mejorando Vega Está Mejorando Mosquera Koufati Koufati También Hay Que Al Algunos Minuticos Últimas Noticias Esperan Grandes Cosas Del Debut De Arboleda No Lo Hizo Mal No Lo Hizo Mal No Lo Hizo Mal El Equipo Está Jugando Bastante Bien Nacional Gana Su Rival 2 2 0 Y Nosotros Estamos De Novenas En La Tabla Así Que La Idea Es Seguir Escalando Posiciones Para Estar Ahí Pegaditos Vamos A jugar Contra Águilas Doradas Vamos A poner Vamos A darle Minuticos Es Que Tengo Tantos Jugadores Tengo Muchísimos Jugadores Me Dijeron Que Le Diera También Oportunidad A Valencia Vale Que Le Diera Minutos A Valencia Bueno Vamos A darle Minutos A Valencia Por Iron Del Valle Que No Está Jugando Del Todo Bien Pero Quiñones Cada Vez Que Entra Me Está Marcando Buenos Centros Vamos A meterlo Por Aquí Y Arboleda Bueno Arboleda Yo Creo Que Vamos Intentar Mejorarlo Vamos Intentar Mejorarlo Junto Con Bueno Por Ahora Si Por Ahora Si Vale Yo Creo Que Por Ahora Si Estaba Bastante Bastante Bien El Equipo Bueno Amigos Estamos Aquí En el Colombia Apertura Contra Río Negro Águilas Vamos A jugar Esta Vez De Visitantes Vamos A intentar Hacer Lo Mismo Estamos Jugando Bastante Bien Así Que Vamos A sacar Estos Tres Punticos De Visitante Y No No Puede Ser Minuto Cinco Rebote Y la Mandan A guardar Que bonito Gol Que bonito Gol Y Biconis Que no Alcanza A llegar No tuvimos Fortuna Ahí Rebote Y Que Golazo No No pasa Nada No pasa Nada Está Temprano Está Temprano En el Partido Vamos Riascos Vamos No Increíble Increíble Amigos Increíble Cómo lo vas A dejar Centrar Ahí Ahí Vanguero Ahí Vanguero Y También Cadavid Por favor Dos errores Gravísimos En defensa Dos a cero Nos está ganando Rionegro Amigos Ay Qué buen Disparo De Valencia Amigos Pero Hay que Marcar Oh Gol No Está en Offside Estaba en Offside Estaba en Offside Ahí Arango Por favor Arango Qué Golazo De Arango Vamos Buena 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 Arango Buena Aranguito Buena Qué Golazo Bien 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 Qué Derechazo Qué derechazo Vamos 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 Empatar Bueno amigos Se acaban Los primeros 45 minutos Del partido Y Necesitamos Empatar Necesitamos Empatar Valencia Regular Muy regular Amigos Vamos Vamos A ver Vamos A meter Al Gran Iron A ver Si Logramos Empatar Y quizás Ganar Ay Cadaví No se puede Equivocar Así Cadaví Tenía Que Ser Gol Amigos Tenía Que Ser Gol Pero Por favor Esos Goles No Esos Goles Por favor Golazos De De Altísima Categoría Esos Re Ves Que vean Eso Qué Golazo Por favor Qué Golazo Amigos No nos va Alcanzar No nos Va Alcanzar Y Águilas Está jugando Bastante Bien Bueno Amigos Se acaba El partido El primer Partido Que perdemos En este Modo Carrera Pero bueno No pasa Nada Río Negro Jugó Bastante Bien Se marcó Unos golazos De otro Mundo Y así es Esto Así es Esto Las que tuvimos No las Pudimos Meter Pero bueno No pasa nada No pasa nada Me gusta como está El equipo Me gusta como estamos jugando Y vamos para arriba Bueno Tenemos Nos quedamos con 6 puntos Así que Los dejo Con la tabla De posiciones No vamos mal Pero no podemos Perder más No podemos perder más Así que si les ha gustado Este capítulo Les encargo Un pedazo De like Si no están suscritos Suscríbanse Para más amigos No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima